Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor ministro. En primer lugar, quiero hacer llegar desde mi grupo parlamentario nuestro más encendido mensaje de agradecimiento y de respeto y consideración hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacia sus familias que proporcionan la seguridad de nuestras fronteras en Ceuta y Melilla. Los esfuerzos que realizan y los riesgos que asumen nunca serán suficientemente reconocidos y valorados por todos nosotros. Los pasados 17 y 18 de mayo de 2021, pronto hará un año, experimentamos una invasión multitudinaria a través de la frontera de España con Marruecos en la ciudad de Ceuta, que produjo como resultado la entrada de unos 10.000 ciudadanos marroquíes que, posteriormente, crearon el consiguiente conflicto de colapso de la Administración de la Ciudad y de la Administración General del Estado en su parte de extranjería. En aquel momento, gracias a la decidida actuación de nuestros europarlamentarios y los trabajos de explicación de la situación real en Ceuta, obtuvimos un singular respaldo de la Unión Europea, que se aprestó a advertir a la Administración marroquí sobre la incompetencia y la improcedencia de la utilización de sus ciudadanos como baza política con la que presionar al Gobierno de España o a cualquier otro de la Unión Europea, para obtener del mismo un cambio en su posición con respecto a la Administración de los territorios del Sáhara en aquella ocasión. En aquellos momentos, sometidos a la presión de la avalancha humanitaria humana, nos hicimos unos cuantos propósitos. Nos propusimos aprovechar el respaldo de la Unión Europea para impulsar un proceso de sensibilización en el seno de sus instituciones sobre la situación de nuestras fronteras en Ceuta y Melilla como fronteras terrestres exteriores de la Unión Europea, recabando su apoyo para el control de las mismas. Nos propusimos elaborar un plan específico sobre ambas ciudades que permitiese dar respuesta a la utilización por parte de Marruecos de la estabilidad en las mismas para presionar al Gobierno español a la toma de decisiones en relación con dichas ciudades o con asuntos que nada tienen que ver con ellas. De hecho, el Gobierno incluyó una referencia en la elaboración de ese plan específico en la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre de 2021. Por el momento, solo conocemos la inclusión de la referencia a ambas ciudades en la estrategia. También nos propusimos revisar la capacidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ambas ciudades para hacer frente a este tipo de fenómenos masivos que, lamentablemente, no podemos descartar. Previamente, en los presupuestos generales del Estado para el año 2021 se habían consignado cinco millones de euros para infraestructura en la frontera de Melilla, al objeto, entre otras cosas, de eliminar la alambrada de concertina existente en su parte superior en algunos tramos y su sustitución por un nuevo sistema de peine curvo invertido que, reduciendo su capacidad de provocar daños a las personas, mantuviese su capacidad de dificultar el desbordamiento del obstáculo. A día de hoy, al parecer, solo siete de los doce kilómetros con los que cuenta la valla en Melilla han sido reemplazados, habiéndose eliminado la concertina de la totalidad de ella. Nos gustaría que el ministro nos aclarase cuál ha sido el grado de ejecución en este año de esos cinco millones de euros para la modificación de la frontera. Existe un principio básico de la utilización de obstáculos para prevenir el acceso a zonas que se pretende preservar, que dice que los obstáculos pasivos, si no son convenientemente complementados con medidas activas, son fácilmente desbordables o inutilizables. Los pasados dos, tres, cuatro y cinco de marzo experimentamos en Melilla varios intentos masivos de salto de la valla con desigual resultado, siendo el día más negativo el primero de ellos, el dos, el miércoles, que se saldó con cerca de 500 asaltantes penetrando en la ciudad después de haberlo intentado unos 2.500, habiendo hecho alarde de una singular violencia. Alrededor de un centenar de los 500 asaltantes que lograron forzar el dispositivo resultaron con heridas, de diversa consideración acogiéndose a las instalaciones del centro de estancia temporal para inmigrantes de Melilla, desconociéndose el estado de los que no lo lograron. Por nuestra parte, la Guardia Civil y la Policía Nacional, en menor medida, pero sustancialmente la Guardia Civil, registró igualmente alrededor de 50 agentes heridos entre los dos días más intensos, el 2 y el 3, perdón, sí, el 2 y el 3, porque el día 3, de los 2.000 que no habían conseguido entrar el día anterior, pues 300 consiguieron hacerlo. Los días siguientes, a pesar de repetirse los intentos, se ha dicho el día 4, no consiguieron su… ui, ayer, no consiguieron su propósito, pero consiguieron mantener dos días más en estado de alerta máxima a los efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía existentes en la ciudad. Las asociaciones profesionales de Guardia Civil y Policía, así como los correspondientes cadenas de mando de ambos cuerpos, vienen solicitando desde hace tiempo la revisión de lo que llaman los catálogos al alza, con carácter permanente, en una cuantía de unos 200 individuos por cada una de ellas, por cada una de las fuerzas y cuerpos de seguridad de policía y Guardia Civil en Melilla, al objeto de adaptarse adecuadamente a la realidad de la ciudad y de sus específicas características como ciudad fronteriza con importante presión migratoria. En su lugar, hasta el momento, como sucedió el día 3, yo viajé ese día a Melilla y acompañé en el vuelo ordinario a muchos policías nacionales que se desplazaban, el día 3, después de haber dos saltos, lo que viene haciéndose es la asignación de refuerzos puntuales que se incorporan a la ciudad en los momentos en que ya se ha desatado la crisis y permanecen en ella hasta que ha vuelto a un cierto estado de calma y normalidad en la valla. El equipamiento del que se dota a los efectivos de la Guardia Civil responsables en primera instancia de hacer frente a este tipo de asaltos es el habitual para garantizar su propia protección individual física, es decir, cascos, chalecos, rodilleras, espinilleras y defensas, con las que resulta complicado o más bien imposible hacer frente a asaltos masivos de estas características utilizando un amplio frente. La percepción de la ciudadanía en Melilla es de resignación absoluta y de asunción de la incapacidad de las autoridades para preservar la integridad de la frontera sin que se entienda en absoluto que España no pueda garantizarla. La ciudadanía valora positivamente el esfuerzo de los efectivos policiales, pero los considera inadecuadamente dimensionados y equipados. Ello sin añadir la preocupación con la que contemplan la advertencia por parte de Marrocos de la reapertura de los pasos fronterizos ordinarios sin que se hayan afrontado el adecuado mantenimiento de la infraestructura propia que se cerró el pasado 13 de marzo de 2020 y su modernización. Se están modernizando otras áreas, pero no la infraestructura que ya existía. Estamos una vez más a expensas de cuando Marrocos decida que es el día de reabrir la frontera. Por mi actividad profesional anterior, pasé siete años de los últimos diez años de mi vida profesional, pasé siete como miembro de las Fuerzas Armadas de Melilla. Conozco algo el escenario en el que se mueven las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque indirectamente también. Pero como consecuencia de esta actividad profesional he pasado periodos largos de tiempo en sitios, en países que son origen de la emigración. Y he tenido la impresión por parte de sus autoridades locales, de sus máximos representantes, que mientras no existan condiciones mínimas de supervivencia de las personas jóvenes en dichos países, no habrá una interrupción de estos desplazamientos en masa a través de las fronteras terrestres de todos los países africanos, que por la naturaleza del terreno en la que se encuentran son muchísimo más permeables que las fronteras de los países europeos que conocemos. Por lo que el llegar a las fronteras europeas es penoso y arriesgado, pero no es físicamente imposible. Es por lo que el Grupo Parlamentario Popular propuso sin éxito en la Comisión de Cooperación Internacional de Desarrollo el prestar una especial atención en el llamado Plan África a la cooperación para el desarrollo con los países de origen y tránsito de estos movimientos migratorios. En comparecencia, en esta Cámara, una conocida activista de ONG que se mueve en Marruecos, en una organización que se llama Caminando Fronteras y se llama Elena Maleno, a la que conocen perfectamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta y en Melilla, manifestó que tendríamos que tener en cuenta que, como forma complementaria al derecho a migrar que tienen las personas que viven en sitios en donde sus expectativas de vida no son suficientes, existe también un derecho a no migrar, es decir, a poder desarrollar en sus lugares de origen un proyecto vital que no les obligue a abandonar su tierra y acometer este tipo de actuaciones que hemos presenciado y que padecemos. Parece evidente que desde el primer mundo tenemos bastantes posibilidades de contribuir con la cooperación al desarrollo a que esto sea posible. Esto no es competencia del Ministerio del Interior, lo sabemos, y es por ello que igualmente propusimos también la creación de una comisión interministerial que acometiese los problemas inherentes a la estabilidad y a la sostenibilidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla desde una perspectiva multidisciplinar, habida cuenta de que el problema de la migración masiva acaba siendo un problema de protección de fronteras y de orden público, pero tiene muchas otras facetas que convendría analizar de manera transversal. Desde septiembre de 2020 se encuentra sometido a debate en la Unión Europea, con más pena que gloria, el último pacto de migración y asilo propuesto por la presidenta von der Leyen, pero empantanado por la falta de acuerdo entre las partes implicadas, por una parte los Estados miembros, que unos tienen mayor sensibilidad que otros con respecto a la proximidad a las fronteras, los más alejados tienen menos sensibilidad que los que lo estamos más cerca, y por otra parte por las organizaciones no gubernamentales que preconizan una mayor permeabilidad de las fronteras. Los Estados no están dispuestos a admitir de manera indiscriminada esta mayor permeabilidad de las fronteras porque generan una respuesta adversa por parte de la generalidad de la población. Incluido en ese pacto de migración y asilo existe un apartado destacado para obtener la colaboración de Frontex en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea para garantizar el movimiento interior de personas y mercancías por el espacio Schengen. Y aquí nos encontramos con un nuevo problema, que es la falta de inclusión de los territorios de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el espacio Schengen, en virtud de los acuerdos de buena vecindad entre España y Marruecos que han venido observándose y que se encuentran en vigor, habiendo desaparecido muchas de las circunstancias que hacían aconsejable su mantenimiento en los términos actuales. Es por ello que se contempla también la necesidad de analizar la conveniencia de fortalecer nuestras fronteras revisando la virtualidad de estos acuerdos. En nuestra opinión, en las circunstancias actuales se hace necesario incluir ambos territorios en el espacio Schengen y acabar con la excepcionalidad actualmente existente, porque ya digo que las circunstancias que anteriormente lo hacían aconsejable han desaparecido. Mientras todos estos análisis y revisiones tienen lugar, lo que parece perentorio y de extremada urgencia es acometer la tramitación de los expedientes de expulsión inmediata de aquellas personas que han entrado en nuestro país de manera agresiva y violenta, sin motivo justificado mediante una solicitud de acceso a la condición de asidado o refugiado, comprometiendo gravemente la seguridad de nuestros servidores públicos al tiempo que se analiza la adecuada adaptación de plantillas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el equipamiento de carácter colectivo, así como las infraestructuras para reforzar la seguridad de nuestras fronteras exteriores. De igual manera, proponemos promover acciones de adiestramiento de las fuerzas armadas y de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan actuar en apoyo de estas cuando lo requieran, por verse superadas, como sucedió en Ceuta en mayo de 2021 y en Melilla hace una semana. Los mecanismos de coordinación previos son absolutamente fundamentales. Lo que no es de recibo es que una parte de la población española en Ceuta, en Melilla y también en las Islas Canarias vivan en la convicción de que viven en un coladero y que sus autoridades no tienen capacidad para hacer este coladero una zona segura. Hay dos responsables políticos fundamentales en ello. En primer lugar, como es natural, el presidente del Gobierno y, en segundo lugar, usted, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gutiérrez.